Hoy hemos venido a petición de la Asociación de Padres y Madres, del AMPA, del Colegio de la Casa del Niño, a conocer las reivindicaciones y las peticiones y las necesidades que va acumulando año tras año el centro y con la visita del director general también de la comunidad autónoma, pues tomar buena nota de todo lo que se necesita a corto plazo, de manera urgente, con actuaciones de emergencia y sobre todo de mantenimiento, y también los proyectos que necesitamos que se desbloqueen cuanto antes y conseguir la financiación necesaria para desarrollarlo. Por un lado, tenemos que informar que la consulta pública de la parte del edificio destinada al uso cultural se va a abrir ya, la próxima semana se abrirá el procedimiento de consulta pública tal y como nos ha adelantado la comunidad autónoma, ahí el AMPA y por supuesto el centro tendrá que participar para también definir los usos que quieren para esta instalación. Por otro lado, también hemos conocido en qué situación se encuentra la necesaria ampliación del centro, que requiere de un modificado del proyecto y una adaptación, puesto que ahora la Casa del Niño, el edificio es BIC, anteriormente no lo era y en este momento, pues tanto educación como cultura están adaptando el proyecto que ya existía para poder tramitarlo, ejecutarlo, y nosotros también queremos, en el caso de que sea necesario, pues que se haga una solicitud a los fondos europeos, ver cuáles son las convocatorias que se ajustan al objeto de este edificio y poder conseguir financiación para que cuanto antes se desbloquee y sea una realidad. Y por supuesto también algunas actuaciones como por ejemplo la necesaria en el barracón de los aseos que puso ya el AMPA hace más de 10 años, casi 15, 15 años, que necesita también de una instalación en mejores condiciones y de todo aquello que sea necesario. La verdad es que lo que esperamos de esta visita es que las actuaciones de urgencia, de emergencia, de mantenimiento se ejecuten ya, mañana es tarde, y lógicamente lo ejecute la comunidad, que es quien tiene que hacerlo, y por otro lado cuentan con el apoyo del ayuntamiento, la comunidad educativa, la dirección del centro, para tramitar todo aquello que sea necesario con la suficiente celeridad para que los proyectos tanto de la ampliación del centro como de la zona del edificio de uso cultural se puedan desbloquear y se puedan ejecutar en los próximos meses. Sería un éxito, ya sería un objetivo importante el conseguir que se aprobasen los proyectos e iniciar la licitación en los próximos meses, consiguiendo los fondos necesarios para ello. Bueno, han venido y nos han escuchado, entonces ya es un comienzo, ahora falta que nos hagan caso y que puedan realizar todo lo que tienen previsto. Desde los arreglos de la zona de educación, la zona de cultura, hemos solicitado una parte para poder tener el comedor del centro, y luego las mejoras en los aseos, que es un contenedor que puso lampa hace años y está en un estado deplorable y necesitamos que lo mejoren. Están muy a disgusto de la mala situación del centro, cuando el profesorado es magnífico, el sistema que tienen educativo es genial y las instalaciones pues dejan un poco que desear. Gracias. 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 Gracias.